La cuarta y quizá última partida amigos Arranca nomás Y que tenemos De baneos todavía Absolutamente nada Que banearán, yo creo que va a ser lo mismo Van Z de Infinity No creo que le hay que usar la blanca Con el usuario igual no llegan a pedazos Ah, decís ¿A quién que no dejemos la blanca? Al código Yo creo que sí se la van a dejar a OpenDistra al menos ¿Y el Blame de Quirelia? El Blame de Quirelia fue el mejor game que tuvieron igual Si Van de Trundle, eh Lo estuvieron baneando todas las splits Gracias, Emparada, por suscribirte El Trundle Tenemos que banear a One Infinity 2-1 en el marcador para Estral Este es el partido más interesante El más importante puede ser para Estral Y van de Irelia, mirá Leasing Open, otra vez Vamos a ver si lo farfiquean de nuevo O lo dejan pasar para Grel Y seguramente sea el mismo matchup Tipo, Leasing para un lado Sin Sao para el otro Ahí va Ahí está, Leasing, sí Vamos a ver si responden Como recién que hicieron Sin Sao, Raiz En primera rotación Y con eso Conteneron Ahí va Parece ser que es mismo draft Al menos Los primeros dos picks Vamos a ver si sacan el Raiz También Para acompañar a ese Sin Sao O van a jugar otra cosa En el carril central Ah, Raiz Van a lo seguro Está perfecto lo que están haciendo O sea Bueno, acá me acuerdo Que Cody responde con Zoe En el draft anterior Yo creo que no le fue También a la Zoe En contra de Raiz Así que lo mejor sería Probar otro pick En contra de ese Raiz ¿Qué sacarías En contra de Raiz? Ahí está Van LeBlanc Una Sindra quizás No va a ir con el Comfort pick Bueno Cody Es el único que le doy El beneficio de la duda Solamente por jugar También Zoe A ver ¿No? Puede ser el mismo draft Falta tirar la moneda No ¿Para qué lado cae la moneda? Igualmente El draft Yo creo que se cayó A pedazos en la botlane Para mí tendría que cambiar Un poco la botlane Recién jugaron Varus Tamkench, Varus Sí Me gustaría ver No sé El Ezreal me gustó La verdad Si no Un Ok Eso me sigue Me gusta Me gusta el pick de Aphelios Amigo Faltaría el Thresh Para acoplar O un Tamkench Pero está bueno Acá sí me gustaría Un Malphite Dio Y parece Aphelios Contra Zoe Y contra Aphelios Me gusta Malphite Se ha ido baneado Me parece Es que si no banean Malphite Uno de esos dos Lo va a sacar No, no Malphite Tiene que banear Si no están trolleando Malphite Contra Zoe Y contra Aphelios A ver Es que si Queda que A los picks de De Estral No tiene otra cosa Para banear Queda soportes O toplaners Nada, listo Van Malphite Gracias Ahí está Y supongo Que el van de Estral Es Thresh En contra Para que no lo acoplen Probablemente sea Orn También Ahí va Van de Thresh Y si Posiblemente sea Van de Orn O si no Que otra cosa Pueden banear El Tamkench Por ahí Para que no lo saquen Varus Tamkench Ah pues Pasa que yo creo Que Tamkench Por ejemplo Contra Aphelios Está free para Aphelios Puede ser Flex También El Tamkench Por eso Ah si Bueno Ahí va a ser Orn Es que son las cosas De más joden Algunas Aphelios Era Leona Me gusta Me gustaría saber Que va a responder Ahora Acelerator Por favor Me gustaría ¿Qué va quedando? Que va a blindear Bugars Doctor Mundo Va a sacar Acelerator También Es verdad Está el Mundo Atrox Pero no Que no creo Atrox Tienen que Le empiquear Infinity No tienen NAR Un Jace Y Jace De Blind Nomás Para Bugars Amigo Se cae La Risa Acelerator Doble Seish Con Zoe ¿Qué dijo Dame Atrox? Dame Atrox Hijo Para Si piqueé Atrox Me vuelvo loco ¿Qué estamos viendo Amigo? Igual Jace Culeé Atrox Onda Yo al menos Siempre Lo juego Como respuesta Cuando piquean Atrox Y me los culeo Va a sacar Doctor Mundo Amigo Va a sacar Doctor Mundo Por favor Que pique Atrox Me haría muy feliz Que pique Atrox Y un mundo capaz que Bueno TK también Sí Y Que ese champion No muere Lo piqueo ¿No? Sí Elegido Wow Bueno Frostardo ¿Estás listo Para el game 4? Señor Acá estamos Preparados Así que ¡Atención! Te voy a poner un temita Para motivarte Pa Bueno Jugada La composición ¿No? Lo sienten ¿No? Lo sienten Se sienten En el clima Se sienten La de Infinity ¿No? La de Infinity La de Infinity Está jugadísima Amigo Es como que Si se quedan Behind Perdían Al menos Al menos En top La composición De Estral Es muy fácil De ejecutarse ¡Atención! ¡Au Viva! ¡Final! 2-1 Ganando Estral Se viene Con ¡Atención! Bueno Todos preparados Todos listos Para vivir Tal vez El match point Tal vez Otro game más Pero no lo sabemos Ya veremos Qué va a pasar En este Estral Contra Infinity Nuevamente Increíble Otra vez Pick the Rise Y esperando Para ver Qué va a pasar Increíble La escenografía Viendo ahí Midiéndose Por ahora Ninguno de los equipos Va a invadir Esto es un Juego muy safe Vamos a verlo A Cody Nuevamente Usando A la Zoe Esperemos que esta vez Tenga un poco más de suerte Porque realmente En la partida pasada No pudo concretarlo mucho Mientras que Leza con ese pick De Ray Bastante sólido Muy buen farm Y muy buen desempeño En cuanto a batallas Está nuevamente En la misma elección Teniendo ahora En este momento Un vivo Escombarus Una Leona De parte de Nia Y Acelerator Con el Tamp Hedge No olvidemos también De bueno Que claramente Querer Usando uno De sus mejores picks Que es Xin Zhao Muy bien desempeñándose Muy bien manejando Un buen engage Mete Y ahora A esperar Que puede pasar En esta partida Que recién Está por comenzar Leash En el carril Inferior Vamos a ver A un Leasing De Solid Snake Que va a arrancar Por el buffo Red Del otro lado Va a pasar Va a pasar Lo mismo Jungla Cruzada Quiere decir Que es muy probable Que no se encuentren En la zona Del Crava Así que Atención Porque todavía No sabemos Que puede pasar En esta batalla Con dos equipos Que están intentando Darlo el todo Por el todo Ojo que se está mostrando En la botella Y no lo tenemos A Mía Con la Leona Muy agresivo Le va a pegar Lo va a estunear No Buen escudo Avisal De parte De la Autilus E intentar Un engage Excelente De parte De la Leona Para buscar El confrontamiento Media vida Es lo que Termina sacando A la Felios Que ahora está Un poco complicado Pero ojo Que también Mía Acaba de quedar Y realmente Es muy dañado Frente a la imposibilidad De poder Volverse Con la velocidad Que tiene Ya que es Prácticamente nula Y ahora Vemos ahí Que está yendo A guardiar Por este momento Vivo Y con una Pelea Un poco Tranquila Y simplemente Ganando La presión Por ahora El equipo La escuadra El del lado rojo Mientras que En la top lane Está pasando Lo contrario Lo tenemos A Wax Presionando Y es más que obvio Ese resultado Ya que tiene un chase Con el rango Va a poder persuadir A su contrincante Acelerator Que está haciendo Otra vez Wixite Con ese Time catch Si no me equivoco No Manta Perfecto Era Felios Que intenta pegar Desde el fondo Logrando hacerlo Logrando hacer Necesario El daño Inminente Y ojo Que tenemos Una ubicación De parte de Grel Que va a ir al diveo Para buscar el confrontamiento Tenemos Mucha gente En el carril Inferior Tres personas Contra dos Cantará jugada Tenía bien guardiado En ese momento Infinity Y pueden ceder Ante la presión Que estaban Y no le importa Nada Grel El que vuelve No sabe que está guardiado Grel Ah si sabe que está guardiado Si si Le sacó una carga Grel Le sacó una carga Ojo con eso La presión que sigue Los minions que vuelven Ir bajo la torre A Felios Que hace lo imposible Y por ahora El Krab Que se lo termina llevando De manera obvia Grel Y volviendo No sé si te diste cuenta Frosty Pero sabían Por dónde estaba Grel Retrocedieron bien Se vieron el dive Venir O sea Buena respuesta De parte de Grel Estaba bastante atrás Ahora dos campamentos abajo Dos campamentos abajo Y bueno La jungla guardiada De parte De Infinity Ojo con eso Porque va a ser Prácticamente ver Todo el ruteo Que va a terminar Haciendo Grel Y tal vez Posible cantada de jugada Si en el caso Que vaya a gankear La top Ojo acá Por medio Ojo que va con Cody Increíble La prisión runica Que la acaba de tirar Esto sigue Esto continúa Va a buscar Va a forzar el flash No Ojo Se lo termina llevando Ay 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 No Es el lente De parte de la show Y de Kobe Muy buena jugada Primera saque Y esa que termina muriendo En el intento Excelente De parte De Cody Holdeando a más no poder Ese flash Ese destello Y realmente desesperado El intento de Leza Por intentar Bueno Llevarse la kill Lo logra Lo consigue Pero a un coste Bastante alto Un coste bastante alto Oco igual que tiene Cody holdeó el flash Perdón eh Uy 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 Muy buena línea He dragado conectada Pero realmente No iba a poder hacer mucho daño ¿Qué decías Nick? Es que qué necesidad Holdeó el flash amigo Holdeó el flash hasta el último segundo Mucho Demasiado Realmente Hasta en un punto Pensé que iba a regalar una kill Pero lo hizo muy bien Muy bien Buen rayo potenciado De parte del Jason En el carril superior Aguantando como puede Como en casi todos los match Que está jugando Celerator Casi siempre yendo con tanques Mientras que aprovecha esta situación Realmente beneficiosa Para Infinity Ya sabían que estaba En el carril central Grel Y se van a terminar Llevando con la presión de bot Y con la presión de mid El primer dragón De la partida Estamos hablando Ni más ni nada menos Que del dragón De las montañas Ahí se lo está terminando De hacer Perfecto Spameando el emote Del Rammus Para sobrar Prácticamente A su contrincante Y primer dragón De la partida Adiós dragón De las montañas Y a esperar Que va a ser Lo siguiente para hacer Un marcador Que por ahora va uno a uno Una batalla explosiva Y lo estamos viendo Muy buena presión runica Con el engage De parte del Cisabre Está bien Pero Listo Qué necesidad Qué necesidad O sea En caso de que lo matabas Te ibas a morir igual Y sabías que era un Kodi Que ya tenía que baquear No tenía teletransportación Ay, ay, ay Profundidades Sabizales de parte Del Dump E intentar Bueno Un poco de pokeo Nada más que hacer Y en este momento Ventaja de Summoner Ay, ay, ay Hablando de ventaja El engage Que trata de meter Y Grel que sigue Grel que va Todo el equipo Muy agresivo Está por morir Logra escaparse con lo justo Y necesario en este momento Ackerman Forzando el flash No tiene en este momento La ignición De la Leona Pero Creo que no fue Muy buena jugada esa Teniendo en cuenta De que no viven objetivos Claro Un pick up Realmente innecesario Para gastar los recursos Como estamos viendo Pero Si tengo que decir Que fue lo positivo de eso Es que ahora en este momento Ackerman no tiene flash No esperaba nada Ackerman Que estuviera tan cerca O sea O sea De todas formas Les termina saliendo bien Porque Así es Qué sé yo No sé por qué Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿De qué te vas a disfrazar En este momento Guaylo? Tú tienen presión Tienen tres personas Ojo que van Mirá como Pega Mirá como pokea Vivo y poca presión Es lo que le queda En este momento Con solamente cuatro minions Logra sacárselo Muy buena De parte de De las felias De Wild Lotus Eh Increíblemente Bueno ¿Qué bufían a Varus Que lo piquean tanto? El experto en parches Es Nick the Explosion Mirá Honestamente Hago los parches Estando re duro No me acuerdo De la mitad De las cosas que leo Así que No te voy a mentir Pero si querés Que te chamulle ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tiene Varus Que está En verdad Disculpas Estoy de vuelta Ahí está Yo tengo la respuesta ¿Apoca? ¿Qué tiene Varus Que todo el tiempo Está siendo piqueado? Eh ¿Cómo que tiene? ¿Por qué lo piquean Tanto ahora? Ah Porque está fuerte Qué sé yo Tiene mucho rango Tiene CC ¿Pero lo bufearon? Sí Pero hace varias partes Ya Tipo Si se viene jugando Hace No sé Ya sé Pero no sé Que le habían cambiado Que ahora Es pico Van Eh Le subieron Si no me equivoco El daño De la Q Evolucionada Anda con la W WQ Yo tengo una pregunta Más importante ¿Qué hace la W De Varus? Eso lo decís MMM ¿No? Obviamente Sí Ay la ulti Uy La iniciación Queda mal posición En este momento Cody ¿Cómo se trata De acercar E intentar ayudarlos? No logra conseguirlo Muy buena Solid Snake Pero no logran De todo Zafar De esta situación Realmente complicada Se lo termina Llevando Liza 2 a 1 El marcador Y complicado También Está de superior Ahora con esa iniciación Mirá como va a Acelerator Acelerator que se lo come Tiene hambre Para él Me lo va a llevar ¡Ay, ay, ay! ¡Todo me escapo! Muy buena De parte de Acelerator Y soñando por ahora extra Con un 3 a 1 Inminente Intentando Llevarse A toda la escuadra Infinity Hacia el vaso Muy buena Primer Y no de verdad De la partida Que se lo termina llevando En este momento Y sin dificultad Che, me parece que A Acelerator Le está preguntando a mí A qué tal está el clima ¿No? Solado Me dijeron por ahí La leona siempre le gusta El solado Exactamente En la grieta Bueno Herando Obvio Krabb también Y como era de esperar Los mejores efectos especiales Auspiciados Claramente Por Krabb El Ojo Ahí, ahí, ahí Mirá como se tira Mal posicionado En este momento Ackerman Trata de zafar No tiene flash No tiene flash Ackerman Muy bien cantado De parte de mía Excelente El CC que le acaba de meter Realmente Digno Oponente Es lo que acaba de hacer Bajo la torre Mal posicionado Sabía que no tenía El flash Sabía que no tenía Su destello E insiste la leona En la búsqueda De esa kill Muy buena Termina llevándose la B-boy No, perdón Se la llevó la leona Mala mía Se la termina llevándose la leona En eso no fue tan bueno No, pero no importa Pero tiene facto que es Tampkensch, boludo Me da asco el Tampkensch Leona estaba a nivel 4 Se le tira a nivel 6 Ackerman mal parado Y lo matan Tiene sentido, chabón Qué mierda está haciendo Infinity, loco Se están quedando afuera Del mundial En estos primeros 10 minutos Ya está Te digo bueno Eh Era malo De la partida Me chupa un huevo La verdad O sea Así es cuando mucho mejor Estraele Torre Dame esas placas Bum Contra la torre Muy buena Ulti Llamará a solar De parte de la leona No es efectiva del todo Porque no logra conseguir La posición Para intentar enfrentarlo Pero Realmente si hablamos De puntería Es lo que logró Conectarla bien en el medio Solisnake insiste Van en la búsqueda Tres personas Contra cuatro En este momento Cody que se acerca a la batalla Grel intenta flanquear Te dieron para que Escapes Ay, ay, ay Me quedó medio complicado En esa situación Grel intentando el flanqueo Y más que eso Creo que fue un sonido Para evitar Que sigan cheiseando a Mía Mientras que aprovecha Esta situación realmente Beneficiosa para él Y Ryze sacando las placas Segundo dragón de la partida Que parece que se lo va a llevar Estral Sin ningún problema Ahí lo estamos viendo Dragón de los océanos Puede ser que tengamos Alma de los vientos O alma de los infiernos Lo cual Vendría excelente Un alma de los infiernos Parece Varus Y parece Ryze Eh No Lamentablemente No será ninguna de esas almas Será El alma de los vientos Y ojo Que el viento De las nubes Se precipita Ojo Que se precipita Se precipita Papá Se precipita Papá Y ojo Que hablando de pita Infinity Se está comiendo un pito Ahora Ojo con eso Un silbato Un silbato Claro Ese El que hace Penal Penal Claro No tiene pito No tiene pito ¿Cómo? Que así hace Infinity Igual se la meten por el No No sé Mata Uy pará Mata Mata Fijate como están Por favor Se van a terminar matando Todos Va a morir Acelerator Con lo último que hace Escapa Le es en una racha Asesinato Puede matar a otro Más mientras la papa Sigue saliendo A Manta Rayita Cody que trata De hacer lo imposible Trata de llevarse La kill Soliné Que se recupera Y Acelerator Que tira un cronómetro Perfecto Otro cronómetro Perfecto De parte de Cody Bugax trata de cubrirle Encuentra su Acelerator Soliné Que trata de hacer lo imposible Quieren remontar Quieren ganar Quieren forzar No 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 Y Bugax Se lleva la kill Ay Hermosa la kill Cama Manta Rayita Mira Manta Men Mientras tanto B-Boy llevándose A la torre de bot Y volvemos a estudios Volvemos a estudios Muchas gracias Nick Por esa cobertura Es más que increíble Y termina llevándose La torre Aprovechando la situación Realmente de no tener A nadie en el carril Inferior de parte de B-Boy Mientras que ahora Hay una pelea Bastante rara Te diría Porque no creo Que le saque mucho Por este momento A Felios Todavía no tiene Ningún ítem armado Y ahí vamos a ver La replay de la pelea Excelente Como agarra Y entra la batalla Se lo termina Grel Intentando sacar de encima Lo van a buscar No puede conseguirlo Y ahí en ese momento Vemos como Se lo terminan llevando Ahí 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 Con lo poquito Leza a Ackerman Y ahí buscando Son Snake a Grel Y dos personas Que quedaban vivas Terminan siendo Es que ganaron eso Por la rotación De Ackerman ¿No? Porque estaba León en bot ¡Ay! Que buen sonias Y acá Pensé que se llevaba uno ¡No! Excelente Le hicieron muy bien a mí Un amigo La jugaron muy bien Y esta es la chance Que faltaba Para que la partida Como es Que La posibilidad De remontarla Ahora en este momento 4 a 5 El marcador global Y yo creo que Si era el momento Para que la partida Empiece a tomar otro rumbo Sea de comeback O sea de tal vez Empezar a A ver ya el final Es en ese preciso momento Con una jugada Muy riesgosa Que terminó siendo Para Infinity prácticamente Ahí vemos como Intenta buscar Ola de Infinity Y no logra conectar El aferio Línea de dragado Bien aplicada Pero no logra De todo entrar Ya que tiene que forzar El flash En este momento De B-Boy Que logra escamar La verdad es que Servían tanto los de Estra A ver todavía no ganaron La partida Pelotudos de mierda Dejen de trolearla Me ponen ansiosos Ponen re nervioso Boludo Bueno yo creo igual Que es mejor eso No Que jueguen concentrado Ay la llamarada solar Como conecta Forzando el flash Que ya ganaron la partida Y Se ponen Se empiezan a reír Ay bueno Salió mal la jugada Que mal No pero capaz que Capaz que tienen En el segundo monitor Nuestro casteo Y dicen Miralo amigo Fronte puso la papa Gantarrayita Gantarrayita Y están riendose de eso Puede ser Puede ser Todo puede ser Todo puede ser En esta final Claro No pueden pasar tantas cosas Que uno nunca sabe Mientras que uno nunca sabe Si va a llegar esos minions A la torre Parece que no Porque Bugax Los está aplicando El minion ahí Luchando contra Bugax Aprovecha Se lo lleva Oro para él Oro para la casa Pero en el lado contrario Del mapa En el carril inferior Más precisamente Lo tenemos Acelerator Splittuyando como un campeón Y preparándose tal vez Para regruparse Con sus compañeros Una vez de que termine A hacer esta siguiente wave Ahí lo vemos a Cody Junto con Acker En el carril central Limpiando un poquito De visión y preparándose Para el siguiente objetivo Que ya está haciendo Frosty Se cayó Se cayó Tranca Y ojo Uy se están dando De bomba Boludo Tranca Ya volvés Ya volvés Tranquilo Tranquilo Eso Frosty Me pones nervioso Te caes Bueno No puedo Solucionarlo Lamentablemente Vivo acá Ya se va a arreglar Men no entiendo nada Yo tampoco Se murió la momia Murió el Shinsao También Ojo 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 Cody Cheyzea Uy boludo Parece que la van a infelicción Está largo el corte Amigo Ay se murió también Vivo ahí No se arregla más Ahí está Ahí se está arreglando Ahí estamos en vivo Estamos acá Seguimos La partida Que parece que en un momento De la nada Se terminó Yendo para el lado De Infinity Y empezó a tomar Prácticamente las riendas Del asunto Infinity Estral Que está complicado Uy tp Uy tp Uy tp Uy tp Quién va a aparecer De sorpresa Acelerator Para el carril central Fue un simple tp Gastando solamente El spell El hechizo Pero Creo que es muy importante Para ir a buscar el sapo Perdón El crap Les pido perdón Gente que me están Escuchando ahora Lamentablemente Vivo en Latinoamérica Tengo un internet Nefasto No hay otra empresa Es monopolio de Fivertel Que se yo Perdón No tengo otra cosa Mil disculpas Voy a buscar Solucionar alguna forma Vieron dos veces Arreglar Ya no se que hacer Me mudo Amigo No se Les pido disculpas Tenemos que caer Todos a bardear A Fivertel Por hijos de puta Les pido disculpas Miren ahí la teamfight Cómo trata de desenvolverse Intentaba Acelerator Llevárselo Y zafar De la situación A su compañero Muy buena De parte Solisnake Que se termina Llevando la backlane Indirectamente Hacia la frontlane Wild Lotus Que se lo lleva Lesa Mal posicionado B-Boy Que puede llevárselo Por la mal posicionamiento También de Solisnake A Solisnake Y ahí En ese momento Termina muriendo Por las manos De No, no termina muriendo Nadie Ah, sí Cómo no Termina muriendo B-Boy Por intentar salvar A Solisnake A ver Yo a lo que iba Con eso de las risas Que se nota De que Están como Confiados Pero no en el buen Sino Justamente en el otro Están Tienen una sobreconfianza De que bueno Arrancaron bien la partida Están a punto de ganar No sé qué Y Y yo qué sé A mí no va eso Está haciendo una final Hasta que no termina la partida Hasta que no ganamos No sé Vamos a ver Que tantas risas Sueltan ahora Los Esto de mierda Es verdad Lo que dice Mante Igual Exceso de confianza Te rompe en el orto Amigo A ver Para mí Infinity Para mí Infinity Siempre Siempre Es frío Por más de que vaya perdiendo algo Siempre todas las partidas Las empiezan frío La moral de Infinity Es muy rara De que se rompa Y ya lo estamos viendo Miren la cara De hace Cuando lo enfoquen Estaba full de risas Ahora está full No sé si tinteado Concentrado Que sería la cara Pero Y si Le cambió la cara totalmente Y si Fue una mala TF Y si A quien no ¿No? Ay Ackerman Ay 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 Ackerman Que estaba tirando Le Maud No le importaba nada Se regrupa la escuadra De Estral E intentan buscar El carril central Van a ir a por esa torre Media vida queda Ay No lo puedo creer Cadenas de corrupción Fallidas de parte del Varus Y ojo que Con el flanqueo Que está teniendo En este momento Acelerator Sacan el heraldo El heraldo Que va contra la torre La mira La distancia que está De tomar Logra desaparecer Y el boom Contra la torre Que no es efectivo del todo No pueden llevarla Por ahora Sigue viva Último golpe Que le queda a la torre Sigue de pie Y ojo Que este momento Es un poco complicado Para la moral de Estral Justamente lo que veníamos hablando Un Estral Que estaba muy emocionado Al principio Y ahora se nos nota Todos muy concentrados Y prácticamente En un hilo fino Porque Puede llevarse La partida Infinity En este momento Ojo con eso No mencionamos El Varus Letalidad En este caso Se estuvo jugando Mucho Arco Escudo Ahora fijate Se sacó Manamune Y Umbral De la Penumbra Creo que se llamaba Si Está trolleando ¿Está trolleando? ¿Vos decís? Si ¿Querés explicar Un poquito más? Es que O sea Es una build Lógica Ponele Pero No sé A mí Creo que Es de las primeras veces Que veo que saca Umbral De primer ítem En vez de El mítico Supongo que es para utilidad Para sacar visión Esas mierdas Sí Bárbaro Sí Ese es el que te revela Los sentinelos ¿No? El tema El tema De sacar ese ítem De segundo Es que no llegas Como que llegas muy tarde Al poder spike Necesitas tres ítems Y la pelea Del tercer Drake O sea El próximo Drake El bárbaro No va a estar spikeado Para pelearlo Claro Recién ahora Va a ir por el mítico Claro Sí O sea No va a pegar un carajo Eso es lo que me está No En tres minutos No llega a terminar El calculo que irá a Tractor O garra El minuador Uy 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 Complicado Buax Se va a ir picapeado Grel que cae También viene el raise De Lesa Y Acelerator Buena kill Dándole un bounty Importante en este momento Para Lesa Que va a 4-3 Y está Como en la partida pasada Tomando ventaja de minions No es poca cosa eso No es poca cosa Mucha ventaja encima Sí Nuevamente Mucha ventaja de minions Ya tiene 200 minions 50 contra su contrincante Cody Que no es una persona Que se destaque Por tener mal farme Todo lo contrario Es una persona Que farmea muy bien Pero Parece que Lesa Con raid farmea mucho mejor Uy Pasa que son campeones Ay 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 Muy buena llamada Sonar de Lale Leona No Malísima Se van a reencontrar En el carril central Va a haber pelea No Por ahora Ninguna de las dos Escuadra se anima A intentar Que se yo Buscar O sea Más que el pick up Que buscaron En el carril inferior No pueden hacer En este momento Están esperando A dos minutos Que venga el siguiente dragón Buen momento Para empezar a sentir visión Y prepararse Porque estamos A 22 minutos de partida A casi 10 segundos De los 22 minutos Y es muy probable Que no solamente Se busque el dragón Sino que también Se empieza a tener en cuenta Un objetivo muy importante En esta partida Que es el varón Nayor Una diferencia De oro Que está sacando Por muy poquito Casi 300 de oro Encima Estral Y un marcador Que viene siendo Beneficiado para ellos Ahí vemos Una buena torre Que acaban de sacar En el carril superior Y abrir un poco más El mapa Pero todavía No lograron tirar Una torre muy importante Para también Seguir abriendo La visión del mapa Que es el carril central Es darle un golpe Nada más Pero bueno No es tan fácil Como parece Sega que está un golpe Un minuto 15 Para que se haga El siguiente dragón De la partida Dragón De los vientos Puede ser Match Punto de dragón Prácticamente para el alma De Estral O Puede ser El segundo dragón Para Infinity Ya lo veremos Solamente queda Un minuto Y ahí Atención Atención Estoy atrasado O sea Yo estoy viendo Prácticamente lo mismo Que están viendo todos ¿Sí? ¿Por qué? No sé Porque ahí me pone Pero sí Está atrasada En cara de verga Vamos a ver Qué pasa Simplemente 38 segundos Que falta Para el dragón De los vientos Uy, uy, uy Falta un minuto Para el dragón De los vientos Oh, Frosty Estás atrasado Chúpame los huevos Y sigue Ay, lo que le acabo de sacar Vivo Y Dios mío Un cuarto de vida menos Dios mío Quinta de vida te diría Chua Lo que le saca Buen pokeo igual Buen pokeo Me gusta Me interesa Me sirve Y ojo Con Solisney Que tiene media vida Tiene que reincorporarse Con su escuadra Y Implementar un vaqueo Prácticamente Del momento Y ojo Uy, no conecta Bugax Está flanqueando Por el costado Mía Y ojo Que Cody Está pegando Demasiado Ya Pero Bugax Está pegando Más No hay que Darle poco mérito Tampoco A Vivo Y porque También está Haciendo lo suyo Dos equipos De pokeo Demasiado Que tienen que Llegar antes Que los poke Demasiado Bugax Así es Ay, lo acaba De dormir Y bueno, Cody Lo acaba De dormir A la Leona Ay, ay, ay Cinco contra cinco En este momento Una pelea muy complicada Y acá se puede Decir Quién va a ser el ganador Después de esta Tifa Y vemos a dos equipos Con ambición Y con hambre De ganar Ay, quiere pegar Cody Desde el fondo Mirále a la Leona Mirále a la Leona Como se tira Y lo va a buscar Muy buena De parte de la Leona Intenta buscar Contra Bugax Bugax Que se lo termina Llevando Increíble El Dario Que termina Metiendo Puede escapar Con lo justo Y necesario Se sirve A doble parte Bugax Solis Ney Que se haga Balanza Sobre ellos No puede Denutear Acaba De ganar La partida Infinity Y vamos Al quinto Game Vamos a cinco Games Amigos Vamos a cinco Games Bro Excelente Exterminio De parte Infinity Barón Nayor Va a llevarse El dragón Segundo dragón Para la escuadra No les interesa A ver como se ríen La concha De su madre No Alzo Mantarracha Yo me voy a hacer Imparcial Amica Si dijo eso Cuando estaba Casteando No cuando estaba De comentarista Aparte Barón Nayor Que se termina Haciendo La escuadra Y Adiós Barón Como dice Nick Ya está Es como que Prácticamente El rumbo De la partida Va a las riendas Del asunto Las está tomando Infinity Salvo que Infinity De asco Ahora Este partida Ya está Este game Ya está Mia Que busca La iniciación Contra Bugax No fue muy efectiva Se va Se tira Llamará a Solar Bugax Que aplica El flash Termina quedando Contra tres Mia Mientras que Bueno Con lo justo Y necesario Grel Trata de sacarse Encima Pero no le puede Hacer nada Vuelve Bugax A la batalla Una ulti Distorsión Del entorno De parte Del Rise E intentar Zafar De la situación Forzando doble Flash Pero no lo va a lograr Tampoco Complicaciones En la escuadra De Estral Las sonrisas Que se empiezan A borrar Y se están Empezando a dibujar En la escuadra De Infinity Que posiblemente Después de esta partida Logre concretar La partida final Un 2 a 1 2 a 2 Pasaría a ser En el caso De que gane Infinity Y las chances De que Estral De vuelta Este game Siendo certeros Y siendo Y teniendo el criterio De Nick De Explosion Es nulo Prácticamente Mirá el pijazo Que se comió Vivo Y cada vez que asoma La jeta Para tirar una flecha Se come un cañonazo En la cara Amigo Si, si Y Vivo Y que todavía No sacó el Mítico No, no tiene Mítico No creo que vaya A habiliarse Mítico Igual Ay, presión Que se viene Muy buena torreta De parte de la Felius Para intentar Llegarse la torre Lo consigue Y va el engage Muy buena Exactamente Lo que acaba de hacer El auto Y los termina Llevándoselo a Grel Destructor En este momento Bubax Y va a pasar A ser Prácticamente Un asunto De siguiente partida Porque por ahora La partida Se la está llevando Infinity El Inhibitar Que se lo termina Haciendo la escuadra Del lado azul Y va a intentar Resetear Para reincorporarse En los próximos Dos minutos Ah no Van directo al Dragon Está bien Me parece una buena Minuto 27 de partida Y Vivo Todavía no tiene Mítico Por eso No tiene daño No El Sinzaro No aguanta nada No usa el Stopwatch Igualmente La build De Lethality Muy troll Tenés Tres Frontlines O sea Tenés El Tamkench La Leona Y el Sinzaro Que aguanta un montón Con la ulti Tenés que hacer DPS No tenés que buildear Teletality Claro Cody En el carril central Level 15 Cody Bueno Ahora nos falta El comentario Viste que Critica a Poca Por criticar Alvaro Diciendo ¿Y por qué tú No estás ahí? Miam 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 Amigo Amigo Mira A Poca Yo te quiero Preguntar algo Amigo 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 A Poca Yo te quiero Preguntar algo ¿Por qué tanto Que criticas Tú no estás ahí Amigo? ¿Eh? Yo ¿Sabes qué? ¿Sabes que lo hubiera Comprado Amigo? Yo le hubiera Comprado el filo De la infinidad Ese amigo Bueno Y la partida El carril superior Uy Lo que le termina Sacando a Bugax Y va Va Bugax No Retrocede No es No es bueno Que haga eso Bugax Ojo Ojo al piojo Si Se termina Llegando a la torre De igual manera No tienen más varones En este momento Como venía diciendo A Poca Prácticamente Esa Letalidad Inecua Para esta situación Y El carril central Que ya Tiene el inhibidor caído Va en búsqueda Sigue el S-Mote Sigue el S-Mote Tirando Quiere abrir inhibidor Si, si No es lo mejor Lo pueden ignorar Tranquilamente Te digo Y si contiene Tiene dos frontes Pero puede ultiar A Nexo el raise Fue Bugax Fue Bugax Fue Bugax Uy La ulti Que le termina Conectando a los felios Complicado Vivo Poca vía tiene Va para la fuente Para recargarse Y la presión El asedio Que está haciendo Infinity Muy satisfactorio Para ellos Buena llamarada solar De la leona No consigue conectar Del todo Solenex Que se lo termina Llevando a ser el Eitor Parece que se viene el GG Leza Que puede hacerse ¡Ojá! ¡Se está mirando Buen asunto! ¡Ay, Leza! El Ignite Que se termina llevando A B-Boy B-Boy Que termina muriendo Wild Lotus Que se lo va a llevar A Grel Cody Que se lo lleva Ahí como estamos Viendo a B-Boy No Simplemente era Un avisó NT, bro No, Wild Lotus Wild Lotus Wild Lotus Wild Lotus No te mueras, negro Solamente queda Leona Solamente queda Leona Lo irá a buscar ¡Ay, ay, ay! El Infernus Haciendo el acto de fuego Quemándola a la Leona Hablando de Sol Solada ¿Se va la Leona? Tres personas buscándola No conecta del todo Y ahí sí El Nexo pelado ¡No! La cara de Bubax La cara de Bubax Mirá como le grita Mirá como le grita Amigo Lo viste Poné Poné la replay Miren a Bubax Boludo Poné play Amigo Que re tilteada Esta Bubax Tomá La concha De tu madre Tomá ¿Qué te pasa Pajero de mierda? Eh, pelotudo No, amigo Intenso No, no Ponélo nuevo Ponélo nuevo Ponélo nuevo Por favor Por favor Haceme ese favor Amigo 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 Nick Dabun Está sorteando 5K de Calfred Amigo Amigo Jajajaja Estoy muy bien Jajajaja Amigo 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 Amigo